Podríamos hablar ahí, Gloria al Señor, y tiempo nos faltaría. Por ejemplo, si leemos en el capítulo 1, versículo 1 de Ezequiel, dice, estando yo en medio de los cautivos y junto al río que va, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Podríamos hablar ahí, Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta tarde, Gloria, en esta mañana, de un personaje maravilloso, Gloria al Señor, como es el profeta Ezequiel, a lo largo de toda su trayectoria. Leemos su biografía y dice, Gloria al Señor, que era de una familia sacerdotal, que era de la tribu de Debi, que era hijo de Bucir, que fue conducido a Babilonia junto al rey Joaquín y con su esposa que falleció nueve años más tarde y estando desterrado junto al río que va, a la edad de 30 años, comenzó su ministerio profético y sacerdote, 22 años, estuvo deportado en Babilonia y consiguió tener una casa. Los ancianos venían a su casa y se sentaban ahí y murió en el destierro. Cuenta la historia que lo mató un príncipe de Judá porque Ezequiel lo denunció que era un idolatra. Esa es la trayectoria, Gloria al Señor, y la biografía del profeta Ezequiel. Si vemos en el capítulo 1 de Ezequiel, podemos ver la visión de la gloria divina y podríamos hablar, Gloria al Señor, que dice, estando yo en medio de los cautivos y junto al río que va, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. O sea, un hombre, Gloria al Señor, que es desterrado, aleluya, de su tierra, no tiene casa y se tiene que hacer una pequeña choza al lado del río que va. Y estando allá en medio, aleluya, de los cautivos y junto al río que va, es capaz, aleluya, de ver la gloria de Dios y ver el cielo y el viento. Si en cambio en el Salmo 137, versículo 1, podemos ver a un grupo de jóvenes, aleluya, que tocaban la guitarra, los instrumentos de música, Gloria al Señor, y dice, junto a los ríos de Babilonia, aquí nos sentábamos, acotándonos de Sion, Gloria al Señor, y sobre las auces, allá acordamos los instrumentos de música. Dice, y cuando nos llevaban, aleluya, camino hacia Babilonia, nos decían, cántanos algunos cánticos de Jehová. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová? Estando en tierra extraña, dicen, pierda mi diestra, su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de Sion yo no me acordaba, si acordaba de Sion, pero no era capaz de cantar una alabanza, aleluya por Sion. Aleluya, se acordaba de Sion, pero colgaron los arpas, que no me prohibieron que lo colgaran. Pero ellos se sintieron fracasados, antes de llegar a Babilonia. Sin el cambio, hasta aquí, estando en medio de los cautivos, es capaz de abrir el cielo. Señores, hay personas que cualquier cosita les derrumba, les achica, pero hay otros que aunque estén en Babilonia, saben, alaban a Dios. ¡Aleluya! Podríamos hablar de la misión de la gloria divina, pero no vamos a hablar de ello. Y también podríamos hablar en el capítulo 1, y versículo 3 dice, y vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Te ha confundido, Ramón, que es profeta, pero dice la palabra. Y vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. ¿Saben por qué? Porque Ezequiel, su padre era Bucir. Bucir pertenecía a la tribu de Babil, por lo tanto pertenecía al sacerdotio. Su padre le había educado porque su padre quería que fuera sacerdote. gloria al Señor, pero Dios le quería como profeta. Por lo tanto, Dios le deja el nombre, pero le quita el cargo. Gloria al Señor. Y vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Pero en el capítulo 2 le llama como profeta. Te digo algo, ya va al detalle. Es mejor lo que quiere Dios que sea, que no lo que quiera que sea tu familia. ¿A que sí? Tu familia quiere que seas del coro. Tu familia quiere que seas predicador. Pero es mejor lo que Dios quiere que sea, que lo que quiere que seas tu familia. ¡Gloria al Padre! Podríamos hablar del capítulo 8, de las abominaciones de Jerusalén, o de la gloria de Jehová cuando abandona el templo, o de la represión de los príncipes armados en el capítulo 11, o la salida de Ezequiel, aleluya, cuando preparó los enseres y se marchó porque la gloria de Dios, allí no estaba, pero vamos a retomar, gloria al Señor, en el capítulo 4 de Ezequiel. Ahí nos vamos a centrar en la palabra del Señor en esta mañana, ¿vale? Es la una, ¿vale? Y entramos en la mañana. Si vemos en el capítulo 4, es la predicción del sitio de Jerusalén. Dios abrió con Ezequiel y le dijo Ezequiel, toma un adobe. Y Ezequiel, Señor, ¿para qué quiere un adobe? Dice, toma un adobe y diseña y diseña Jerusalén. Y va a Ezequiel y diseña Jerusalén. Cuando ha diseñado Jerusalén en el adobe, Dios le dice Ezequiel, Ezequiel. en el capítulo 4, versículo 4, le dice, ti acostarás sobre tu lado izquierdo 390 días y intercede por Jerusalén. Ha cogido el adobe, ha diseñado Jerusalén y ha intercedido los 390 días por Jerusalén. Jerusalén es la ciudad del gran rey. En Jerusalén se hacen siempre fiestas anuales. En Jerusalén está el templo. En Jerusalén está la cuna profética. En Jerusalén es la populosa y la grande. Y Dios le dice Ezequiel, intercede por el templo, intercede por Jerusalén, intercede por lo grande. Y Ezequiel, aleluya, congelado me lo diseña y empieza a interceder 390 días por Jerusalén. Señor, bendice Jerusalén. Señor, bendice a los profetas, bendice a los sacerdotes, bendice el templo, bendícelo. Pero cuando ya ha terminado los 390 días le dice, ahora, ahora Ezequiel diseña la pequeña Judá. ha cogido, ha diseñado la pequeña Judá y se ha tirado 40 días intercediendo por la pequeña Judá. Gloria al Señor. Ha intercedido por lo grande, pero también ha intercedido por lo pequeño. Gloria al Señor. ¿Saben lo que pasa últimamente, mis queridos hermanos? en hacer excepción de personas no es bueno. Somos capaces de interceder por la gente grande, aleluya, pero no somos capaces de interceder por la gente pequeña, por la gente que no tiene nombre. Y Dios no tiene llamado a interceder por un grupo. Simplemente, Dios te ha llamado a interceder por el pueblo, sea grande o sea pequeño. Tenga título o no lo tenga. ¡Gloria al Padre! ¡Aplausos! 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 Fue hacer un grupo de intercesión de mil personas. Mil personas intercediendo. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Porque yo entiendo que cuando hay un Moisés que levanta las manos, hay un pueblo de casuera que vence. ¡Gloria al Padre! Yo creo en el poder de la intercesión. Mil personas. ¡Gloria al Señor! Intercediendo. ¡Gloria al Padre! Y me llama por teléfono un gitánico y me dice Soy de la gravera fulana. Estoy en la casilla fulana. Vente a visitarme. Responsable. Voy a visitarme. Abre la puerta. ¡Aleluya! Se me queda mirando y me dice Responsable. Es la primera vez que un hombre como tú viene a visitar esta humilde casa. Miro para arriba. No hay techo. ¡Gloria al Señor! No tienen nada más que una silla para sentarse. ¡Gloria al Padre! No hay techo.